Buena onda. Sí, calidad. Sí, es de chileros, ¿no? Como dijo papá, siempre nos gusta venir a echar la vuelta. Ya, ya tocaba. Ya tocaba. Ya tocaba. Y se ve chiquito el refugio, pero dicen que es grande, ¿verdad? Mucha. ¡Wow! ¡Miren, miren, miren! Cabal ahorita lo... ¿Lo agarraste? Ah, lo agarré cabal. Qué espectacular. ¡Oh, no! Perdón. Chica, mucha. Está bravo. Miren, miren cómo tiraron las rocas. Sí. ¿Cómo se ve el...? Mira, mira la onda de choque abajo, mira. Hola. La pura onda de choque, mira vos. Yo creo que la debe sentir aquí uno, ¿vamos? Sí. ¡A la madre! Mira hasta donde va. Qué chileo. Este lo va a subir a YouTube, hermano. Este lo va a subir a YouTube, hermano. El tubo. Mira qué brutal. Ya se está deshaciendo, eh. Sí. Qué chileo. Ya se está deshaciendo. Ya se está deshaciendo, el cinturín, homelessness. O sea, y no hay que comparar. Un poco de la pescara que tenemos aquí. E ya se va a subir a su casa. No hay que casar. Gracias.